Un hombre está acusado de haber apuñalado a seis de sus familiares cuando dormían. Al parecer el sospechoso de 29 años, que fue arrestado, recorrió varios cuartos con dos cuchillos de 7 pulgadas. La madre de alguno de los deslesionados de 46 años está grave y el resto de los heridos se van a recuperar.